activo mi jarrotecitos hoy le damos una patada a la pobreza hemos traído dos camas nuevas a la casa de michelle y vamos para allá pues han llegado las camas nuevas michelle gracias al de arriba y a quien más y a la amiga carla mckein y la amiga iris bosquín se han proyectado con michelle lanza me han dicho patiemos la pobreza queremos que michelle duerma como se lo merece sus niños duerman como se lo merecen estaba duro es el colchón va que era eso eso era eso no es camarote esa es la base cuántos años tenías a base michelle más o menos unos 5 10 pero bien maltratada estaba había mucho movimiento en el avance ella está bien instalada me gusta mira ya está bien instalada me gusta que mantenga limpio el amigo darwin se ha comprometido a tirar el piso sólo me ha dicho lanza lleve el cemento ahorita estamos en carnaval va a ser hasta esta semana que viene pero ya llegaron las camitas gracias a dios oiga ese muchacho que va a disfrutar de soltería que la disfruta pasa que usted lo tenía amarrado que está pasando yo no lo tenía amarrado escuchó la última entrevista señora gordita de todo iba a morir en una cama porque no se cuide con tal de estar feliz con mis hijos suficiente no 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 yo digo que ustedes van a volver yo presiento eso porque estaba comiéndolo ahorita con usted tranquilo lo vine a hallar ahí abrazadito ay no inventé lanza pero ahí estaban los dos cuando yo vine yo estaba bañando y él estaba allá pensando no la estaba bañando mire que yo me alegre por un momento vaya digo hoy sí qué alegría digo yo más grande la está bañando y va a volver ahora yo que dijo que iba a agarrar de todo no me mató cuando estábamos y no pudo haber sido una broma de broma en broma la verdad se asoma la verdad se asoma y ha sido así josé yo lo miro tranquilo las apariencias engañas qué desorden mire mucha gente que me ha estado llamando lánzame dice quiero enviarle flores a michelle mire le digo llámenla a ella le digo a mí no me pregunte le digo que las manden para sembrar coba y alfrá aceptaría flores si alguien se las manda no tiene nada de malo no yo no sé yo no le digo nada de malo jose y si se enoja jose y por qué se enoja porque otro hombre le manda flores pues ya no tiene nada de mi vida ya no es parte de mi vida pero es que no ha pasado ni una semana ya pasó una semana tan rápido oye a mí que tenía ismaelito que la vi en el hospital a la una de la mañana usted tiene parásito pero ya le contó el papá y como quien la llevó a medianoche al hospital yo solo me voy siempre me he ido yo solo a medianoche a michelle siempre me he ido tenga cuidado hombre solo ya en un taxi me voy a ir tenga mucho cuidado usted no puede andar en esos trotes así como anda debe tener mucho cuidado iba a dejar que mi hijo se me muera imagínale una al hombre y por donde no es y por qué no lo llamo a él el otro día le estuve llamando que le terminó la leche al niño ya me llama le hice como unas 15 llamadas nunca me contestó porque lo voy a andar llamando no se eche todas a carga usted no puede ahorita y que le dijeron al hospital ¿la atendieron? si me le dejaron un examen para el lunes que tengo que hacer de eso para ver que parásito no me hace tiempo pero le dieron algo preventivo si me dieron para darle un medicamento por tres días para que se la recoja y después le doy el departamento ah bueno y por donde le salieron por la nariz por la nariz cuando se despertó ya tenía ya andaba una aquí en el brazo y de que tamaño son son chiquitas son así blanca no entonces son grandes no le dio miedo vamos colocando las camas David ¿dónde vamos a colocar las camas? yo digo que lo vamos a a un mujer una ah bueno vamos colocándolas a ver cómo quedan vamos poniendo la camita y ahí quién va a dormir los niños ustedes David con David con los niños ¿dormían en aquel en aquella base? no ahí dormía yo ¿a dónde? en esa base si es que esta cama es más viejita que aquel ajá y esa cama me pronuncia alergia se recuerdo una alergia que yo le enseñé ah es porque tiene ácaros si y porque no botamos ese no caben en las dos camas si caben pero si vayan a aguantar conmigo esas cosas están flojitas no no se aguantan pero esa cama mire ve venga para acá Michel venga esa cama esa cama tiene ácaros si la doctora me dijo que la cambiara porque solo dejé de dormir en ella y se le quitó la alergia es porque tiene ácaros y ya hay que botarla con dolor en el alma pero hay que botarla no se aferre a lo viejo es que me da miedo que se van a reventar en un coche porque están bien flojitos el que está flojito va y es que usted pesa algunas 500 libras pongámosla a ver si es cierto ya vamos a hacer la prueba ya vamos a hacer la prueba con David metámosla metámosla pero está duro mire ve ahí puede dormir hasta un elefante no cuando cuando la pone así ajá no hombre no me diga eso si yo dormía en una cama de esas si pero es cuando están zoscados eso tiene que estar templadito y ellos están flojos yo te quedé de cama hombre ahorita ahorita la vamos a probar ahorita mismo vamos a probar esta cama estas camas están hechas para resistir más de 300 libras y usted no pesa ni 220 ni 230 hay que traer una para que lo peguen a quien hay que traer no a María Chichuy para que pruebes a cama no a Marito y a María Chichuy acuéstese a ver pruébala vaya pruébala David y me dice como siente la camita que se acueste que se acueste el golpe avisa el golpe avisa no se me vaya a tirar despacito despacito ajá como la sentí hermano mejor que aquel kite pruébalo usted vaya siéntese esta cama tiene muchos ácaros chinches acuéstese hombre acuéstese oiga es que usted cree que va a reventar esa cama y que tal no hombre acuéstese a ver tire tire las pantuflas no la levanta David acuéstese acuéstese pero como se siente se siente bien bueno mire ya no le quite el nylon no porque porque si no mean todo y lo pongan por encima la cobijita le voy a poner un forro y la camina no es que ya siempre le hacen tru 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 por eso no tenga miedo ustedes pero es mejor que estar teniendo alergia michelle te juega que le vaya bien que disfrute su soltería como dijo el soltero sin compromiso y ahí se equivocó porque tiene gran compromiso le dije yo hermano no digas sin compromiso que ahí se equivoca ya me dijo la amiga que se lo lleve con tal que no se olvide lo decir me autoriza a mí que se lo lleve a la del muchinche dijo que a mí que permiso me tienes que andar pidiendo ella me dijo lanza pregúntela ahí está la cajita ahí está guardada la caja ajá pregúntela a michelle si lo presta no ella me dijo pues al barro usted sabe cómo es verdad que venga le va a poner una esposa a los dos y voy a botar la llave para que nunca no es que tampoco lo quiere para casarse lo quiere como invitado de su cumpleaños para que le aguante todo lo que yo le aguante de un día mire Ismael anda con papá se va mire que alegría de Ismael Ismael que alegría de Ismael ya la anda estrenando patrón patrón mire oígalo gracias a la amiga maquia y a la amiga iris por esta enorme proyección con toda nuestra gente miren que felicidad como y te querés tirar Ismael mire que Ismael es valiente que cosa yo te pego unos golpes porque cada vez que yo vengo lo encuentro en el suelo y me voy y está en el suelo es bárbaro Ismael pero este es tremendo Michelle se fue José y usted da con más pesar que yo todavía imagina no Michelle no diga de eso ¿por qué? se fue a su esposo esposo no mi marido era se desintegró la familia la casita fue hecha para que ustedes fueran felices a lo menos le dio gusto a la persona que tanto quería ¿quién es? hay una persona pregúntele a él tal vez le dice ¿cómo? va a ir Michelle hay una persona sí ay Dios ay Dios santo ¿está confirmado entonces? y que usted le dio gusto también ¿por qué? usted no lo hubiera dejado ir lo hubiera amarrado de la falta de la cama yo no voy a dejar mujeres que hasta hacen les hace chanchada a los hombres para tenerlos si quiere estar conmigo va a estar porque quiera no porque yo lo tenga en la fuerza póngale algo abajo en la cama para que no se vaya porque le voy a poner algo para que salga más rápido nos vamos Michelle ya quedó con sus camitas falta botareza porque está llena de sí la voy a jacar hoy ya sabe ¿verdad? y mire no ocupa mucho uno para ser feliz solo lo necesario para descansar tranquilo hasta escupiendo mire ¿qué estaba comiendo? una semilla pero que le digo a ti Ismael hay que andar con cuidado a los niños Michelle cuídelos mucho ¿qué fue lo que salió ahorita afuera que andaba ya? mire hey hey que valientes Ismael Dios mío nos fuimos Michelle pórtese bien y por ahí andan varios yo no les voy a decir quiénes pero ahí andan queriendo mandar rosas, flores en las manos nos fuimos pues un saludo y y y